Bienvenidos a todos, hoy tenemos el inmenso placer de tener entre nosotros a María Jesús Álava Reyes. María Jesús es psicóloga, es directora del Centro de Psicología Álava Reyes, de la Fundación María Jesús Álava Reyes y de Apertia Consulting. También es una de las mujeres top 100 líderes, profesora de universidad y escritora de éxito. Bienvenida, es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Belén. Es un placer. Quería preguntarte, parafraseándote, la felicidad es lo que provoca el éxito y no al revés. ¿Crees que la felicidad depende de nosotros, depende del entorno, de las circunstancias? Es un tema, fíjate, muy claro. La mayoría de la gente piensa que una vez que alguien tiene éxito, entonces te viene la felicidad. No, no es así. La felicidad es algo interno, que no depende apenas de las circunstancias. A la gente le llama como mucho la atención, pero siempre decimos que las circunstancias solo pesan un 10% en el cómputo total de la felicidad. Depende básicamente del temperamento de cada uno, pero de lo que quieras trabajar en tu vida para solucionarlo. Es decir, la felicidad al final es una sensación absolutamente personal, única, que te transporta a un estado de bienestar y que tú te puedes inducir. No se puede comprar, pero sí se puede aprender a desarrollarla. Claro que depende de cada uno de nosotros, depende cómo controlemos nuestra mente, cómo seamos dueños de nuestros pensamientos, cómo nos contemos la actitud que tengamos ante la vida. Y en ese sentido, los psicólogos podemos ayudar enormemente a desarrollar esa felicidad en la mayoría de las personas, a pesar y aunque sus circunstancias sean muy difíciles. Sin duda la actitud, esa buena actitud, es la que genera el éxito. Y normalmente la gente cuando tiene SISO se siente bien, aunque es verdad que se sienten mejor durante el trayecto que justo ya cuando lo consiguen. En tu libro Las claves de la felicidad hablas de tres claves fundamentales. Una es el autoperdón. Dinos por favor qué es el autoperdón y cómo conseguirlo. Hemos visto una cosa, Belén, es muy curioso, pero la mayoría de las personas, digamos no muy buenas personas, se perdonan estupendamente, no tienen ninguna dificultad, o sea su moral es muy relajada, su escala de valores es exactamente lo mismo, da igual lo que hagan, sin embargo las buenas personas, las personas auténticamente sensibles, tienen muchas dificultades a veces para perdonarse. Por eso siempre decimos, si tú quieres ser feliz, lo primero es que estés en paz, que estés bien contigo mismo. Y en ese sentido tienes que aprender a perdonarte. Y a las mujeres nos cuesta más que a los hombres. Tenemos que tener un poquito cuidado porque tenemos esa desventaja, nos exigimos mucho y nos perdonamos poco. Otra de las claves que me ha gustado muchísimo es querernos mejor, no más, mejor. Sí. También, ¿en qué radica querernos mejor? A ver, es aceptarte realmente como eres, pero es cuidarte cada día. Hay personas que dicen, no, si yo me valoro, si de verdad que estoy bien conmigo mismo, si pienso que soy una buena persona, dices, ¿y te cuidas cada día? Porque tú cada día te esfuerzas, haces una serie de trabajos, todas las rutinas y los hábitos y tal, vale. ¿Y cuánto te dejas para quererte un poquito más? ¿Cuántos abrazos, cuántos besos afectivos te das a lo largo de una jornada? Esto es fundamental. Siempre insisto que para querernos bien tenemos que aprender a ser nuestros mejores amigos. Porque somos las únicas personas que vamos a estar a nuestro lado desde que nacemos, hasta que nos vamos, no sé si a otro sitio o dónde, pero las únicas que permaneceremos siempre a nuestro lado. No es fácil querernos bien porque nunca nos lo han enseñado. Nosotros en el proyecto pensamos que cambiamos el mundo a través de un cambio interior. Y aquí quizá enlazamos con ese tercer concepto clave de la felicidad que tienes tú, que es coger las riendas de nuestras vidas. ¿Podemos coger las riendas de nuestras vidas? Podemos, podemos, debemos, y si no lo hacemos se nos habrá escapado gran parte de esa vida sin vivir. Siempre insisto además a la gente que si tú no coges las riendas, otros lo van a hacer por ti. Es decir, una de las cosas que nos preocupa es la gente joven, los adolescentes hoy en día, son bastante manipulables. Hay muchos adultos que sin darse cuenta siguen siendo muy manipulables. Si tú no eres de forma clarísima quien llevas las riendas de tu vida, va a haber personas que te manipulen, que quieran conseguir determinados fines. Como no estemos alertas, desgraciadamente no viviremos nuestra vida. Y eso sí que es una tragedia. Me gustaría que me explicaras cuál es la fórmula del AR3 que te he leído. Bueno, como yo, mis apellidos son Álava Reyes, la gente dice, ah, AR de Álava Reyes. No, no. Este es un proceso muy bonito que desde la psicología hacemos. Es decir, lo primero que necesita una persona es empezar a qué? A conocerse. Digamos que es el autoconocimiento, es la primera A. ¿Cómo se llega al autoconocimiento? A través de una R, que es la reflexión. ¿Para qué queremos conocernos? Dices, para autodesarrollarnos. ¿Y cómo nos desarrollamos más? A través de otra R, que es el reaprendizaje. ¿Y para qué me quiero conocer y me quiero desarrollar? Para quererme automotivar, independientemente de las situaciones que tenga. ¿Y cómo me motivo permanentemente? A través de otra R, que es la reilusión. Autoconocimiento, a través de la reflexión. Autodesarrollo, a través del reaprendizaje. Y automotivación, a través de la reilusión. Esto es algo que trabajamos mucho. Y trabajamos mucho no solamente en el seno, digamos, de la psicología, la terapia que hacemos. Sino mucho también en el campo de la empresa, en los cursos de formación que damos. La vida es un aprendizaje continuo. ¿Cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos aprender? ¿Se puede aprender a ser feliz? Se puede. Se puede y además nos lo debemos a nosotros mismos. Volvemos a decir lo mismo. Fíjate que a veces desde pequeños nos enseñan a estar más atentos a lo que ocurre mal que todo lo contrario. ¿Cómo puedes aprender? A valorar. A valorar esas pequeñas cosas del día a día. Siempre a la gente le digo, si tú piensas que para ser feliz necesitas grandes cambios, estás muy equivocado. Hay mucha gente que te viene aquí después de haberse cambiado no sé cuántas veces de trabajo, a veces de pareja, casi hubieran cambiado de hijos, se hubieran podido, se cambian de ciudad, se cambian de área, todo. Y tú dices, no, que el cambio de verdad es el cambio interno. Y ese es el que te puede producir la felicidad. Tú no puedes depender de lo que ocurre a tu exterior porque eso no lo controlas para ser feliz. Lo que sí que puedes hacer es aprender a contarte bien la vida, pero sobre todo disfrutar de eso. Cuando yo veo a una persona que no es capaz de disfrutar de 17.000 cosas del día a día, dices, lo vas a tener muy difícil para ser feliz. Y ser feliz no es tener posesiones, no es comprar cosas, la gente que dice, es que no tengo dinero, y dices, ¿y quién lo necesita para ser feliz? Vete a los países del tercer mundo. Normalmente la gente es mucho más feliz que en las sociedades más occidentales, con mayor autodesarrollo, con mayor bienestar, pero nos falta lo fundamental, que es esa paz interna, ese equilibrio interior. Nos hablabas antes de la importancia de la actitud, y también quería preguntarte sobre la importancia del optimismo. A ver, esto es algo que está un poco denostado, pero siempre insistimos mucho, el estado más sano de una persona es el optimismo. Es decir, la gente dice, a ver, el que es realista dice, no, no, a ver, yo estoy en la verdad, soy una persona absolutamente objetiva. El que es pesimista te dice, no, no, yo soy un realista totalmente analítico, no puedo ser de otra forma si realmente veo la realidad. No, no es cierto. Si la persona optimista no se engaña, no es que se cuente las cosas de otra manera, no es una persona superficial, como a veces te lo ponen. La persona optimista lo que hace es que le busca siempre el sabor a la vida, la parte más positiva. Ante una dificultad, el pesimismo, la persona pesimista lo que hace es que se pone a sufrir. El realista se para, como tengo la dificultad, y el optimista lo que hace es que busca formas, maneras para poderlo superar. Y si la dificultad sigue, persiste. Es decir, el optimismo lo que hace es que te genera una cantidad de recursos ante la vida maravilloso, y hace que la vida dejes de sufrir inútilmente. Ya sé que la gente me suele conocer mucho por esto, pero es que el 95% de las veces que sufrimos es un sufrimiento inútil. Por lo que ha pasado, ya no tiene solución, porque alguien no ha reaccionado como tú querías, por el hijo adolescente que chilla, por el marido que no escucha, por la mujer que es muy pesada. Bueno, esas no son cosas para sufrir. ¿Crees entonces que a través del optimismo, de ver los problemas desde otra perspectiva, todos estos problemas cotidianos que a veces se nos hacen en un mundo, pueden tomarse de otra forma? Sin duda, sin duda. Es decir, cuando tienes un problema de verdad, auténtico, lo mejor que tienes que hacer es tener tu mente bien. Una persona más optimista es una persona con más alto nivel de felicidad, y eso te hace que nuestro análisis sea más profundo. Eso hace además que nosotros seamos capaces de buscar recursos que de otra manera no nos vendrían. El optimismo, como la felicidad, estimula la creatividad, la resolución de dificultades, la buena gestión del tiempo. Es mucho más fácil que seas una persona líder de tu propia vida, y que seas un buen modelo a seguir un poquito para los demás. Ese bienestar emocional hace ese equilibrio que en momentos de máxima dificultad, tú conserves fundamentalmente esa calma y te enfrentes a las dificultades con lo mejor que tenemos cada uno de nosotros. Cuando la gente te dice, ¿cómo me pides que esté bien con el problema que tienes? Dices, precisamente porque tienes un problema, tienes que intentar estar bien para afrontarlo y superarlo en las mejores condiciones. No des lo peor de ti en los momentos de dificultad. La clave está dentro de nosotros, pero luego además somos seres sociales, estamos en grupo y nos relacionamos a través de la comunicación. ¿Qué importancia tiene la comunicación para tener una vida feliz, para generar buenas relaciones? ¿Y cómo debemos afrontar esa comunicación? ¿Qué tipo de comunicación tenemos que llevar? Fíjate, la primera comunicación, siempre decimos, es la comunicación con nosotros. Si nos comunicamos bien, nos predisponemos favorablemente. Uno de mis libros míos, Emociones que hieren, yo digo, ¿cómo pasar de las tensiones inútiles a las relaciones inteligentes? ¿Qué vemos fundamentalmente desde la psicología? La mayoría de las dificultades son dificultades de comunicación. Tú tienes personas que te dicen, mira, somos las personas que más nos queremos, esta es la persona que yo más quiero en el mundo. Y sin embargo, tenemos una cantidad de dificultades enorme. ¿Por qué? Por esos problemas de comunicación, de interpretación. No sé qué tontería hay por ahí en el ambiente que alguien puede pensar que lo que yo estoy pensando es lo que soy capaz de decir, de transmitir, de que el otro reciba, de que lo interiorice exactamente en la misma forma que yo lo había pensado, que a lo mejor no es ni cómo lo transmito. Entonces tú dices, ¿la mayoría de las dificultades son dificultades de comunicación? Sí. Se pueden arreglar, por supuesto. ¿Qué hay que tener para eso? ¿Una capacidad de escucha importante? ¿Una sensibilidad que te haga percibir qué es lo que el otro necesita? ¿Y cómo podemos llegar a determinados encuentros? Es un tema siempre clave y flexibilidad. Una persona inflexible es una persona que no va a ser capaz de ceder mínimamente, que no va a ser capaz de buscar esa concordia que constantemente va a caer en la provocación. A los niños desde pequeños tenemos que enseñarles a comunicarse bien. Tenemos que enseñarles a que escuchen, a que sean capaces de ponerse efectivamente en el lugar del otro, a que sean ellos mismos, pero defendiendo de verdad lo que piensan. Una persona que se comunica bien, de nuevo, no es una persona manipulable. No se deja manipular. Pero seguramente es una persona asertiva, que dice las cosas bien, de la forma adecuada, en el momento oportuno, tendiendo puentes siempre, intentando que la otra persona comprende su actitud. Y desde luego nunca desde la manipulación. Una buena comunicación jamás lleva manipulación. Retomando el tema de la asertividad, ¿podemos ser asertivos sin llegar a ser agresivos o intimidatorios? ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjate, Belén, esto me alegro mucho porque hay mucha gente que confunde asertividad con agresividad y piensan que ser asertivo se es defender, no solamente con pasión, con fuerza, coraje y con violencia incluso. Esto no es asertividad. Decíamos, una persona asertiva defiende sus criterios con el mayor equilibrio emocional, sin tratar de imponerlo, pero nunca cayendo tampoco en esa provocación ni provocando tensiones innecesarias. Hay algo que, fíjate, nosotros tenemos un máster de psicología general sanitaria y siempre les insisto mucho a los psicólogos, alumnos, siempre les digo, a ver, tenemos que tener muy claro, una persona agresiva es una persona insegura. No es asertiva, es insegura. Solamente las personas débiles son agresivas. La persona con un buen equilibrio emocional no necesita para nada la agresividad. Siempre va por la vía un poquito del convencimiento y si no del acuerdo, pero nunca de la agresividad. Personas agresivas, personas inseguras, no se nos olvide. Hablábamos de los momentos difíciles que nos vienen en la vida y que con el optimismo es una de las herramientas para poder activarlos adelante y sobrepasarlos. Pero quería preguntarte, ¿de esos momentos difíciles que nos vienen, podemos aprender, pueden ser positivos de alguna forma al final? Fíjate que siempre insistimos en que una de las dificultades fundamentales que tenemos con las generaciones actuales es la sobreprotección. Les vamos quitando tanto cualquier cosa que tengan en el camino que no les damos la posibilidad precisamente de afrontar dificultades. Y las dificultades, claro que nos ayudan a crecer y nos enseñan muchísimo y nos dan recursos ante la vida. Y cuando tú haces lo contrario con las nuevas generaciones, les vas solucionando todo ante la primera dificultad importante en su vida, que puede ser un suspenso, que puede ser que el chico o la chica con la que salían hace diez días les haya dejado cualquier cosa, un problema en un trabajo, no tienen recursos para enfrentarse. Claro que las dificultades nos ayudan y claro que no hay que ir quitando las dificultades de la vida. Lo que hay que hacer es quitarnos el miedo, saber que les podemos afrontar, saber que estimulan la inteligencia, la imaginación, la creatividad y saber que nos hacen luego estar más maduros, con más equilibrio ante la vida. No, las dificultades no hay que quitarlas, tampoco hay que ponerlas innecesariamente, pero hay que afrontarlas con naturalidad, porque la vida también está llena de dificultades. Me gustaría que nos hablaras del papel de la creatividad en todo esto, en cómo ser felices, cómo afrontar los problemas, cómo afrontar la vida. A ver, la creatividad tiene que ser muy singular, cada uno tiene que tener la suya, hay gente que se pasa imitando la posible creatividad de los demás, eso no sirve en absoluto. Pero la creatividad es esa originalidad, esa parte más interna, que nos hace tener una respuesta única, la nuestra, ante cualquier situación. Una persona creativa supera mucho más fácilmente las dificultades, porque rápidamente se le vienen. Es verdad que una persona creativa suele tener agilidad mental, que es otro tema fundamental, pero ¿se trabaja la agilidad mental? Claro, ¿se puede trabajar la creatividad? Sí, hay personas que nace como con una sensibilidad especial, por supuesto, pero podemos llegar todos a un nivel medio, sin ningún lugar a dudas. ¿Y la creatividad qué es lo que hace? Buscar caminos, especialmente en las dificultades, pero la creatividad también te proporciona momentos de gran satisfacción, de gran felicidad, que otros sin embargo les pasan totalmente desapercibidos. Una persona creativa es como la persona positiva, que decimos que las personas positivas viven más, y viven más tiempo, pero viven encima mejor. La persona creativa normalmente disfruta más de la vida, salvo que confundamos creatividad con dispersión, que son esas personas que constantemente están pasando de una cosa a otra, eso no es creatividad, eso más vale que lo trabaje también, porque si no le quita el foco de las cosas importantes. ¿Crees también que puede tener importancia el sentido del humor? A ver, siempre digo que hay dos sentidos cruciales, sentido común, que últimamente parece que lo hemos perdido mucho, y sentido del humor que nos debe de acompañar siempre. Fíjate, el sentido del humor cuando menos aparece es cuando estamos cansados, es decir, sí, este es un tema que lo tenemos muy comprobado, el agotamiento es como si el organismo hiciera como un acopio de energía, se queda como en lo mínimo, entonces dice, pues no hagas ninguna cosa y tan siquiera esto, tenemos que esforzarnos, es decir, la vida sin humor es una vida sin color, completamente de otra manera. El humor es el que hace que superemos muchas dificultades, que relativicemos muchos problemas que realmente podemos tener, que le saquemos esa chispa de la vida. Fíjate, siempre insisto que en España es verdad que no somos los más organizados del mundo. Hace poco me decían, el 90% de los españoles aún no ha hecho la reserva de las vacaciones, o no sé cuánto, y tú decías, bueno, vale, pero es verdad que en España tenemos un sentido del humor fantástico. La noche volvía escuchando una radio, después de lo del partido de España, que debió de jugar bastante mejorable, y empezaban a sacar una cantidad de chistes, yo me reía, decía, pero qué buenos somos en esto realmente, qué buenos y qué ágiles. Una persona con humor hace fácil la convivencia, un compañero con humor crea mejor ambiente de trabajo, un amigo que realmente tenga un sentido del humor, le llamas en los momentos difíciles porque te va a sacar. Alguien, yo recuerdo un caso, fíjate, lo ponía en uno de mis libros que decía, me vino una persona, un señor ya de unos 50 años o así, que me decía, he perdido el sentido del humor, y luego me contó los 17 problemas vitales que tenía, y yo le dije, no, vamos a empezar por el sentido del humor. Me dijo, no, no, pero no es importante, y yo digo, sí, no, si precisamente es el que te va a favorecer el tránsito un poco al resto. Cuando perdemos ese sentido del humor, que hay gente que está muy amargada, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a que vuelvas a sacar esa alegría, esa chispa que realmente tiene la vida. Sin humor no podemos vivir, al menos no podemos vivir bien. Esto que una de las claves de la vida puede ser los valores, vivir una vida con compromiso, y tener coherencia entre esos valores y tu acción. Esto es lo que te da el equilibrio emocional, y lo que hace que ante cualquier dificultad, te encuentres siempre, que llamas a la puerta, y te encuentras de nuevo esa respuesta y esa energía. Fíjate, es muy curioso, nosotros que trabajamos también mucho en el mundo de la empresa, cuando le preguntas un poco a los trabajadores, qué es lo que le pides al equipo directivo, te dicen las CES, es decir, le dicen, por favor, que tenga compromiso, entre lo que realmente dice y lo que hace, que tenga coherencia, y que nos lo comunique, que tenga una comunicación transparente. Y luego le piden algunas R's como el reconocimiento. Pero eso es básico, en una persona, si tú no tienes coherencia, si tú no tienes unos valores que vayan marcando tu vida, primero es como una veleta, que te van a llevar para un sitio o para el otro. Con frecuencia te vas a sentir muy mal contigo mismo. Y es como si pierdes el eje, si pierdes el eje, más o menos te caes. Bien, a ver, yo los valores no me meto, cada uno puede tener los suyos, siempre y cuando no sean negativos para el resto. Pero una persona hoy en día sin valores, es una persona que cae fácilmente en la depresión, en la tristeza, en el estado de ánimo muy bajo, porque hay circunstancias que a veces te pueden favorecer. De nuevo, sin valores, sin compromisos, sin coherencia, es muy difícil vivir bien. Nosotros propongamos que todos estos cambios que hacemos personales y que queremos trasladar al mundo, podemos trasladarlos a través de las organizaciones sociales. Como tal, concebimos desde una pareja, una familia, una empresa, una multinacional, un país. Tú, como experta en recursos humanos y centrándote en el mundo de la empresa, he leído un concepto tuyo que es el capital emocional. ¿Nos podrías explicar qué es? Sí. A ver, el capital emocional es una herramienta que tiene un objetivo, que es llegar a la felicidad productiva en las organizaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hemos visto qué es lo que había hasta ahora, entonces hay muchas encuestas de clima laboral, de riesgos psicosociales, empresas saludables, y tú dices, bueno, tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos un departamento de más allá muy potente, y entonces, desde la psicología y el conocimiento de las organizaciones, y con la ayuda de los ingenieros, en nuestro equipo hay muchos ingenieros y nos sirven de mucho, porque nos dan mucho método, nos hacen ser muy operativos y nos hacen medirlo todo. Entonces, lo que dijeron es, ¿cómo podemos saber si una empresa está bien? Entonces dices, bueno, ¿cuáles son las áreas claves, las palancas claves en las personas, en los trabajadores? Ese autoconocimiento, ese autodesarrollo, esa motivación, las personas tienen recursos ante las situaciones que tienen ahora mismo o no, dentro de la propia organización, hay algún área, algún departamento, alguna dirección que esté con riesgo, que estén las personas realmente muy desmotivadas, pero luego hay una serie de palancas en la organización, y dices, vamos a medirlas también, ¿hay liderazgo? ¿Hay valores? ¿Hay compromiso? ¿Las funciones están perfectamente equilibradas? ¿Son operativas? Entonces hemos medido seis grandes palancas, tres organizativas, tres a nivel personal, que te dan una foto de la empresa. Esto es una encuesta que tú pasas unos 15 minutos a cada persona, por supuesto, de forma absolutamente anónima, sin ningún, no daba la empresa, somos nosotros los que nos vienen las contestaciones, y vamos viendo, y vamos viendo por áreas, por departamentos, cómo está cada persona, cómo está cada área. A la persona le das la posibilidad, si quieres, de decir, a ver, en esto que tú has hecho, que haces un cierto esfuerzo, si has sido sincero, si has sido sincero, te vamos a dar también la foto de tu perfil emocional, cómo te encuentras, para que veas, en función de lo que nos has ido respondiendo, cómo estás en los distintos valores. Y a la empresa le das la foto de la organización, cómo están tus trabajadores, cómo está tu organización, cómo está tu cuadro directivo, cómo están las distintas áreas, dónde hay que coger y empezar, y el estudio que ha sido muy importante, es qué palancas movemos para que se muevan las otras. Y esas palancas bien movidas, te decía, llevan a la felicidad productiva. Hemos medido qué es esto de la felicidad productiva, y hemos dicho, a ver, los trabajadores en una organización, imagínate que hacemos cuatro trocitos. En un extremo, 25% aquí, son los que están muy infelices. En el otro extremo, otro 25% aquí, bastante felices. Y en el medio, los medios infelices y los medios felices. Y hemos medido el rendimiento, la productividad que tienen. Es donde te digo que los ingenieros ahí nos vienen muy bien. ¿Qué hemos visto? Que la gente más feliz, más feliz internamente, es hasta un 37% más productiva que la gente más infeliz. Que esta gente más feliz comete menos errores en el trabajo. Que falta menos de la mitad de las veces en nosotros. Que se siente infinitamente mejor, que es más creativa en los momentos de dificultad. Y dice, ¿se puede medir? Claro. ¿Qué te encuentras en las organizaciones? Bueno, hay muchas organizaciones que no lo quieren medir. ¿Por qué? Porque ves tu organización al desnudo. Y te dice muy claramente también en qué puedes estar fallando. Lo hemos hecho, no tanto para eso, sino para decir, ¿por dónde podemos coger y ayudar a esta organización? ¿Por dónde le podemos ayudar para que surja? Para que esa gente que está más infeliz vaya cambiándose un poquito y vaya recorriendo más ese camino de la felicidad. Y para que esa empresa al final funcione mucho mejor. Es un trabajo apasionante. Porque en las empresas donde lo hemos podido desarrollar y luego de ahí se deducen una serie de acciones que tienes que hacer con la gente, talleres, coachings, y que vosotros también lo hacéis. Eso luego repercute en que tú mides, pones unos indicadores cuál es la situación actual, cuál es la situación futura y la diferencia es abismal. Y quien es feliz, quien le enseñas a estar bien, ya no quiere ser infeliz. Y a veces a veces les tenemos que enseñar a ser buenos líderes. Tenemos muchos jefes, a veces malos jefes y pocos buenos líderes. Este es un tema fundamental. Y en las organizaciones tienes que empezar desde arriba, Belén. No vale decirle a la gente lo que tiene que hacer, lo tienes que hacer desde el equipo directivo para que eso vaya bajando, realmente tenga credibilidad en el resto. Capital emocional es una herramienta muy potente que nos ha supuesto dos años de muchísimo trabajo, pero que ahora mismo nos permite tener una radiografía en poquito tiempo a las organizaciones y poder actuar. Tú fíjate, parece un poco así, pero hay algunas organizaciones que estaban en grave riesgo, incluso de quiebra, que están saliendo adelante. Si cuidamos a la gente, tendrá futuro. Decías tú que la mejor inversión de una empresa es la felicidad de sus trabajadores. Claro, yo siempre, fíjate, doy muchas conferencias a empresarios y siempre les digo, a ver, nosotros tenemos una parte de selección de personal muy potente. Entonces, te mandan seleccionar y te dicen que trabaje en equipo, que tenga resistencia a la frustración, todas las cosas que quieres, competencias, conocimientos y tal. Y yo les digo, ¿y por qué no me ponéis nunca que sea una persona feliz? ¿Feliz? Es decir, vais a seleccionar a alguien, ¿por qué no seleccionas a alguien feliz? Porque si además de ser competente profesionalmente, es una persona feliz, te va a crear un ambiente de trabajo estupendo, te va a mejorar esa productividad, ante las situaciones difíciles vas a tener a alguien que rápidamente se le va a ocurrir. ¿Por qué un buen trabajador profesionalmente, con conocimientos, pero que sea una persona infeliz, termina siendo un lastre para esa organización y para sí mismo? Claro, y te dicen, ¿y qué haces con la gente que ya está en las empresas? Y dices, bueno, a esta gente podemos favorecer su felicidad. Es decir, no tenemos que pensar que esta gente que está mal no tiene la capacidad de estar bien, les tendremos que ayudar. ¿Se puede ayudar? Sí. Cuando tú coges y dices, y eso se tarda mucho. Mira, cuando son procesos individuales, y en esto lo leemos, nosotros también tenéis experiencia, nosotros hemos calculado que a las 10 horas de trabajo individual con una persona, normalmente suele ser una hora a la semana y tal, a las 10 horas de trabajo individual, los niveles de infelicidad, inseguridad, baja autoestima, ilusión, se multiplican más de un 100%. Es decir, simplemente con 10 horas de trabajo, cuando a una persona le enseñas cómo estás, por qué estás así, cómo puedes estar mejor, te voy a dar herramientas, recursos, los ponemos en práctica, y los vamos a llevar a tu día a día, pasa lo que decíamos antes, cuando aprende a sentirse bien, ya no quiere estar mal. Pero se puede, claro que se puede. Y cuando alguien te dice, no, no, yo es que quiero estar así, le dices, vale, pero amárgate tú solo, ¿no? Es decir, no, 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 por favor, no me andes fastidiando a los demás. Y cuando alguien me dice, yo quiero estar así, yo siempre le digo, ¿por qué crees tan poco en ti mismo, en ti misma? ¿Por qué crees tan poco? Tú dices que quieres estar así, pero es una defensa, porque crees que no vas a poder cambiar. Déjanos, abrte un poquito, y ya verás cómo se puede conseguir. En tu opinión, ¿qué tipo de liderazgo, cómo tiene que ser un líder para generar este equipo y este capital emocional? A ver, tiene que ser una persona muy motivadora, pero que transmita mucho compromiso, decíamos antes, y que sea una persona el liderazgo se gana sobre todo no solamente motivando, reforzando, sabiendo tratar a cada persona de una manera diferente, como cada uno realmente necesita, involucrándote. Es decir, tienen que sentir que te preocupas por todos y cada una de las personas de tu equipo, pero tienes que ser un liderazgo muy inspirador. ¿Cuándo te ganas el liderazgo? En las dificultades, cuando realmente hay momentos muy complicados, cuando ese líder es capaz de conservar la karma, de coger y fomentar un poco la creatividad del equipo, de encontrar la mejor opción o la mejor solución, cuando en lugar de ir por la vía fácil de la sanción, de tal, no sé qué, siempre intenta salvar realmente a su gente. Cuanto más humano, mejor, y cuanto más inteligencia emocional haya podido desarrollar, perfecto. Ahora, un líder que no sea humano, hay mucho líder cosmético, que son como robots, no son líderes, son maquinitas, eso no tiene nada que ver. Un líder es capaz de llegar realmente al corazón. Y es esa persona que a cada uno de los miembros de su equipo dicen, qué suerte tengo, qué suerte tengo, jamás me quiero ir a trabajar con otra persona. Se nota rápidamente. Los líderes motivan, ilusionan, crean mucha paz en sus equipos, es un crecimiento permanente. Igual que hablábamos de la importancia de los valores y de la coherencia con los mismos a nivel personal, ¿crees tú que las empresas tienen que tener un código ético o unos valores primordiales sobre los que actúen y estar en coherencia de verdad, no que sean nominativos? A ver, esto es crucial. Claro, toda empresa tiene misión, visión y valores. Y los valores casi siempre son los mismos. O son unos valores únicos y son de verdad. Y lo ves en el día a día, o ese papel mojado, a veces se termina volviendo en contra. Tienes que tener valores. ¿Qué sentido tienes si no? Ojo, que la gente me dice, oye, pero yo tengo una empresa, yo quiero ganar dinero. Y yo digo, y yo no quiero que no ganes dinero. Es decir, en absoluto quiero que tu empresa fracase. Lo que te digo es que tu empresa puede tener éxito y va a tener más éxito si tú cuidas esos valores con tus trabajadores y con el resto de la gente. Es decir, si eres una empresa de servicios, de lo que seas realmente, ¿cuáles son tus valores? Pues el respeto al medio ambiente, al respeto a los demás, lo que quieras. Pero si no los tienes, eso simplemente es una batalla interna en la que cada uno tirará para sus, no valores, sino realmente sus ambiciones, que son cosas muy diferentes. Una empresa sin valores es una empresa sin rumbo que tarde o temprano fracasará. Por último, quería preguntarte, nosotros, como te habíamos dicho, pensamos que a través de nuestro cambio personal podemos cambiar el mundo. Suele hacer esta pregunta a todas las personas que tienen a bien ser entrevistadas por nosotros y sé que es una pregunta complicada. ¿Qué mundo te gustaría dejar? ¿Qué cambios te gustaría realizar tú o que tu aportación generara esos cambios en el mundo? ¿Qué vamos a dejar? Jaté, esto Belén va cambiando a medida que vas, no sé si creciendo, cogiendo años o madurando en la vida, ¿no? Al principio ya es normal cuando eres adolescente y quieres cambiarlo todo. Después ya dices, bueno, si cambiamos al menos que la gente pueda ser más feliz, que haya más justicia, que haya salud para todo el mundo, que haya educación y tal. Y llega un momento en la etapa de tu vida que dices, a ver, me voy a centrar en lo que yo puedo hacer en mi parcela con un compromiso del 500% para intentar que eso que me gustaría conseguir a nivel general realmente termine calando. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Que todas las personas que realmente te conocen puedas tener una cierta luz en su vida, les puedas ayudar. Hay muchas personas que me dicen, oye, con lo que trabajas y aún te pones a escribir libros y estás muy presente en los medios. Y llegó un momento, hace mucho tiempo, que yo dije, a ver, yo puedo ayudar bastante a la gente que veo, a la gente que veo en la consulta, a la gente que veo en el marco de una empresa, en una formación. Bien, esto, pues afortunadamente lo puedes hacer. Pero es un número limitado, bastante limitado. ¿Qué es lo que te propones? ¿Cómo puedes hacer que eso que tú has descubierto en la vida, por ejemplo, que la psicología nos puede ayudar para conocernos mejor, para ser más justos, para ser más generosos con el resto de la gente, para provocar una mayor igualdad, ¿cómo lo extiendes? A través de la comunicación. O sea, yo escribo mucho y tengo bastantes apariciones en medios para conseguir llegar a más personas, porque eso sí que lo tengo muy claro. en mi día a día intenta hacerlo con todas las personas que están lo mejor posible, empieza contigo, continúa con tu equipo, con todas las personas que trabajan, pero luego intenta llegar al máximo número de personas. ¿Cómo? A través de la comunicación. Ahora que todo es muy interactivo, yo todos los días puedo recibir 30, 40 correos de gente que ha leído mis libros y me dice oye tal, no sé qué. Hace un año mis colaboradores me dijeron vaya Jesús, te tienes que ocupar más de Twitter o tienes abandonado. A mí me da una pereza enorme. Pero llega un momento que dices, ¿por qué? Porque hay mucha gente que realmente se comunica a través de las redes y casi solo a través de las redes. Muchas personas que hoy en día tienen una incomunicación están a través de internet comunicados con el mundo y no se comunican con el vecino. Y esa persona que no lee a lo mejor tus libros, que no te ven tal, también tienes que llegar. Entonces, ¿qué intento yo? Intento hacer la vida más fácil a la gente que me rodea, no de palabra, sino preparándoles, entrenándoles para que lo puedan conseguir y lo apliquen a su realidad por muy difícil que ésta sea, que a veces ciertamente es muy difícil. Siempre digo, Belén, que podemos vivir con poco dinero, no bien, pero podemos. Podemos vivir incluso con poca salud, tampoco bien, pero podemos. Pero no podemos vivir sin ilusiones. Si tú no te ilusionas, la vida es como algo que te aplasta. Si tú te ilusionas, cada día intentas hacer la vida más fácil a los demás e intentas volverte a enamorar de esa existencia que tiene muchos matices, muchos colores, pero también es verdad que tiene muchos claros oscuros. Vamos a ilusionarnos y la mayor ilusión, la mayor fuente de generosidad es intentar ayudar a los demás. Esto es algo que funciona siempre. Te quería dar las gracias, me ha parecido maravilloso hablar contigo. suelo buscar una frase de la persona que he entrevistado para finalizar la entrevista, pero tienes tantas, tan profundas, tan interesantes, que me ha sido de verdad imposible elegir una. Que reas, por favor, hacer la elección por mí. Una frase, a ver, a mí es que se me ocurre en ese momento siempre, pero hay algo que yo insisto mucho. no caigamos en las provocaciones. La persona que cae en la provocación pierde el control y pierde la razón. No merece la pena. Seamos siempre dueños de nuestra vida, pero sobre todo seamos dueños y garantes de nuestras emociones. Muchísimas gracias, María Jesús. Ha sido un auténtico placer hablar contigo. Una delicia. Gracias. De verdad. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, después de todo lo que nos ha dicho María Jesús, no creo que pueda poner ningún mejor broche. Un abrazo y nos despedimos hasta la próxima. Gracias.